La suplantación en Colombia es un problema. Todos conocemos un caso de una persona que suplantaron, firmaron por ella en un plan y les toca pagarlo. Este proyecto acaba con esto. Importante proyecto de la senadora Paloma Valencia. Agradezco al senador Ponente que haya avalado todas las proposiciones que hemos presentado. Este es un proyecto muy importante porque uno de los delitos más recurrentes en Colombia es la suplantación de identidad. Y con este proyecto estamos buscando que las entidades, tanto bancarias como las empresas de telefonía celular, como las empresas de televisión, se tomen el trabajo de saber quién es el que está contratando los servicios. Todos conocemos un caso donde a alguien le hacen una firma falsa y lo ponen a pagar, lo reportan en data crédito y después ni siquiera le entregan la copia de los documentos falsos, ni lo dejan cancelar los contratos y le hacen efectivas las cláusulas de permanencia. Yo creo que es muy importante decir que vamos a trabajar este proyecto que está muy bien. cosas que queremos incluir, pues que cuando se sepa y ya haya información suficiente, pues simplemente no haya necesidad de presentar la denuncia para que se pueda avanzar. Creemos que también es muy importante que cuando se va a reclamar y hay lugar a que lo indemnicen por parte de las empresas, tiene que haberse efectivamente constituido un daño. Lo otro que queremos es no garantizar, porque creemos que es un poco muy fuerte, pero sí promover la necesidad de que las empresas estén muy pendientes de que no se les haga trampa. Y finalmente, un tema de vigencia que creemos que es bien importante, porque termina de alinear las facultades que tiene el gobierno para seis meses con la entrada en vigencia de todos estos temas. Muchas gracias, presidente, y al ponente también gracias.